...repuso Nacional, la pelota para el Juanchi... ¡Gol! 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 ¡De Nacional el Juanchi González! ¡Tijera espectacular, empató Nacional! Cuando más precisaba el gol, parodia al medio y véanlo a Juan González. Espectacular, bien abajo contra la base del poste, superando a Rebelés, un golazo de Juan González... ...que después fue a gritárselo a su gente contra la Olímpica en eso que no debe perderse nunca... ...la comunión entre el jugador y la tribuna. Espectacular, Juan González, cuando la presión de Nacional era absolutamente insoportable. Y lo grita con ganas el Juanchi.